Buenos días, Dr. Humberto Salazar, buenos días, Domingo Jiménez, mi hermano, aquí en cabina, y a los demás miembros del equipo de Tu Derecho a Saber. Hoy, 8 de febrero, está de cumpleaños mi hija Maurín Fragoso. Tú tienes un cumpleaños por ahí, Edwin. Vamos arriba. Felicidades a mi hija Maurín Fragoso. Cumpleaños feliz, Maurín Fragoso. Mi gente, el tema que hoy les trato, sobre el fortalecimiento y crecimiento de la banca nacional, merece un poco de historia para que nos sirva de elemento comparativo. Los dominicanos somos personas tan buenas que olvidamos con suma facilidad las cosas malas que nos pasan. Perdonamos a los que nos ofenden casi como si fuera la ejecución al 100% de un mandato bíblico y llegamos a amar a nuestros detractores con suma facilidad. En el caso de los políticos, como por arte de magia, volvemos a apoyar a los que solo nos usan en las campañas y hasta somos capaces de repetir los gobiernos de quienes convierten el país en el peor lugar del mundo para vivir. Basta con revisar algo del pasado para entender la razón de mis comentarios. Veamos, mi gente. Oigan esto. En el periodo 1978-1982, gobernó nuestro país el PRD OIPRM con el señor Antonio Guzmán a la cabeza, un hombre serio, agricultor, buena gente, quien se suicidó, avergonzado por los desmanes y espectaculares actos de corrupción de los funcionarios de su gobierno. Por causas de la democracia de nuestro país y fundamentados en el asunto de la rapidez con que olvidamos las cosas, del 1982 al 1986 permitimos que nos siguiera gobernando el mismo grupo, esta vez con el doctor Salvador Jorge Blanco a la cabeza. Como resultado de su gobierno, murieron más de 200 dominicanos asesinados por las fuerzas del orden cuando la gente no pudo aguantar más los actos de corrupción de sus funcionarios y se lanzaron a las calles en una poblada que intentaba frenar el despilfarro de los dineros del Estado. Salvador Jorge Blanco se convirtió en el primer y único presidente dominicano que, hasta la fecha, ha sido sometido a la justicia y encarcelado por actos de corrupción. Siguiendo con el tema, mi gente, de la rapidez con que los dominicanos olvidamos y perdonamos, durante el periodo 2000-2004 volvimos a permitir que el PRD, PPH, PRM de hoy volviera a gobernarnos en esa oportunidad con el ingeniero Hipólito Mejía en la dirección del Estado y, nuevamente, la corrupción administrativa y el mal manejo de la cosa pública fue tan grande que en sólo cuatro años de su mandato retrocedimos más de 20 años el desarrollo que habíamos alcanzado y el país cayó en un caos total. Oigan bien, para que recuerden, fue durante el gobierno de Hipólito Mejía que se devaluó el peso dominicano en su máxima expresión y en un periodo récord de sólo unos seis meses, unos meses, los costos de la canasta familiar se elevaron hasta el cielo llegando la gente del pueblo a denominar a los supermercados como la casa del terror. ¿Ustedes se acuerdan? Había temor de ir a los supermercados porque los alimentos que comprábamos en la mañana, una cosa que costaba en la mañana 100 pesos, en la tarde costaba 150. Por si ya lo olvidaron, mi gente, fue Hipólito Mejía y su gobierno del PRDPPH los que llevaron nuestro gobierno a la devaluación más alta del peso dominicano en un tiempo récord, sólo unos meses, y fueron los causantes de la crisis bancaria que afectó nuestro país. Por si ya lo olvidaron, me permito recordarles que aquí hubo un banco poderoso que se llamaba Banco Intercontinental, mejor conocido como el Baninter, ¿se acuerdan? Que lo anunciaba Sammy Sosa que decía su bate era sólido como el Baninter en los tiempos en que el jorronero dominicano competía contra Marmar Guayar en el campeonato de jorrones en la pelota de los Estados Unidos. También en República Dominicana existieron dos bancos grandes llamados Banco Nacional de Crédito, Bancrédito y Banco Mercantil. Esos tres bancos quebraron y se vieron obligados a cerrar sus puertas durante el desastroso gobierno de Hipólito Mejía, al igual que numerosas financieras y negocios tradicionales que no pudieron soportar la altísima inflación que vivió nuestro país en lo que ha sido el peor de los gobiernos dominicanos de toda la historia de esta parte de la isla hispaniola. Solo por la quiebra de los bancos sus ahorrantes perdieron más de 90 mil millones de pesos siendo el comentario generalizado de ese momento que desde el Baninter los funcionarios del gobierno de Mejía sacaban en sacos el dinero de las bóvedas de la institución y lo usaban en sus placeres y beneficios personales. Hasta diciembre del 2002, mi gente, la República Dominicana era considerada como un modelo a seguir para los países de América Latina. Ese logro lo había conseguido el doctor Leonel Fernández en su primer gobierno de 1996, y que dejó como herencia a Mejía. Sin embargo, como resultado del mal manejo, la corrupción administrativa, el uso inadecuado de los recursos del Estado depositados en el banco de reservas y el descontrol en el cuidado de la intermediación financiera que hacen los bancos del dinero de los depositantes, la crisis bancaria del 2003 transformó a nuestro país en el segundo más riesgoso para la inversión en toda América Latina. El causante de ese descrédito, el señor Hipólito Mejía, se atreve a pretender volver a gobernar la República Dominicana a partir del 2020 y, increíble, aunque usted no lo cree y parezca increíble, hay gente que ya se olvidó de todo lo sucedido durante su mandato y hasta desean que él vuelva a ser presidente. Y esto lo digo a propósito de que en el PRM hay gente que está aupando a Mejía como su candidato para el 2020. Hoy en día, y esto es lo que quiero que les quede en la mente, hoy en día, gracias a una adecuada administración de los gobiernos del PLD y sus fuerzas aliadas, la banca nacional y la economía del país son el ejemplo a seguir por los demás países del área. Tenemos un sistema financiero fortalecido con indicadores de suficiencia de capital, liquidez y rentabilidad. Los activos totales del sector financiero crecen año tras año. La banca múltiple presenta un excelente nivel de solvencia. La rentabilidad del sistema financiero nació ... ...